Más allá de los videos que pueden resultar muy atractivos, hay una realidad preocupante en nuestro país, y es la salud dental. ¿Saben por qué? Porque definitivamente el 99% de los chilenos tienen algún problema dental. Y por supuesto muchos, por difícil acceso, porque además hay una baja cobertura, no pueden acceder a los especialistas. Y a raíz de eso, ¿qué es lo que hacen? Creen en estos videos de TikTok y pueden cometer errores garrafales. De eso nos va a hablar el doctor Benables. Muchas gracias, doctor odontólogo, que nos acompaña hoy día en el programa. La Maca Venegas nos va a aportar todo lo que tiene que ver con beneficios, qué es lo que incluye, cuáles son las deficiencias que tiene nuestro sistema de salud. En cuanto a lo odontológico, la Clarisa Muñoz hoy día estuvo en el diario. ¡Nuestra heromina! Sí, se pasó. Tenemos mucho que aprender de ti, porque ¿quién no ha recibido una llamada o un mensaje de un estafador? Pero ella la supo hacer. Jairo Valdés, siempre con su experiencia, me estaba mostrando cómo va avanzando. Además, la casa de la Bernardita, Jairo, te quiero felicitar. Y Matías Vera hoy día tiene una historia conmovedora que la vamos a conocer dentro de los próximos minutos. Ahí te vamos a poner mucha atención, Matías. Pero quiero partir rápidamente con el doctor Benables, porque la verdad es que, claro, por el difícil acceso a los especialistas de nuestro país, muchas personas pueden caer en errores, sobre todo al momento de acceder a la red. Acceder a las redes sociales y es ahí cuando uno se encuentra con videos que de repente, ¡ay, atroz! Y ahí se cometen errores. ¿Cómo estamos en cuanto a la salud dental, doctor? Yo sé que en la salud mental también estamos mal, pero en esto lo vamos a abordar solo en este programa. También es cara. También es cara, perdón. Sí. Doctor, cuéntenos. Hola. Bueno, es una triste realidad, pero no es como en el mundo. Chile nos escapa a la realidad mundial, menos de Sudamérica, y efectivamente lo conversábamos con Magdalena antes de partir el programa. Bueno, lamentablemente el Estado no es capaz de entregar toda, abarcar las distintas especialidades que hay, y mucha gente termina haciéndose extracciones. Y por eso nuestra población tiene una tasa de desdentados totales y parciales muy alta en el mundo. Entonces, lo que buscamos hoy día es fórmulas y programas que lo han hecho distintos gobiernos, pero que ninguno ha sido exitoso en el tiempo, de cómo ayudar a los pacientes desdentados parciales o totales. Claro. Porque además es tremendamente caro. Es caro. Es caro. Porque son muchas piezas. Uno podría decir, chuta, si hacemos una analogía entre distintas especialidades médicas, a lo mejor no es tan caro, pero como son tantas piezas dentarias... ¿Cuántas piezas tienen? 32. Descontando los cuatro terceros molares, molas del juicio, cordales, como le llaman, en general tenemos 28. Y de esas 28, la mayoría de la población, cuando llega a los 40 años, tiene 20, 18... Entonces, muy poco. Sí. Muy poco. Y la gente le da poca importancia a los molares, que dicen, ah, que perdí una molita, pero no se nota, entonces no me la voy a reponer. Y eso es una cascada para que empiecen a perderse el resto de las piezas dentarias. Ese es el tema, porque finalmente vamos en una escalada, porque todo esto tiene un trasfondo, en principio, como parte, porque, claro, a lo mejor... Mira, ¿cuántas personas ya almorzaron en su casa? O en su trabajo. ¿Y cuántos hasta ahora ya se lavaron los dientes? Por ejemplo, ya, partamos por ahí, por lo más básico, ¿cierto? Claro. Es un hábito. Pero, claro, la higiene bucal. Pero de ahí en adelante vamos cometiendo errores. Oiga, yo quiero revisar algunos videos que hay en TikTok, para que usted nos diga, esto usted no lo haga. O a lo mejor, dice, uy, es súper buena idea. Ya, ya, venga, doctor, venga, doctor, para acá. Venga, venga, permiso. Ya, mire, vamos a revisar algunos que circulan en la web y claramente, por desconocimiento, muchas personas creen en estos consejos que se entregan a través de TikTok. Imagínense. Sí, está muy bien nueva. Ya, ¿ves? Esto es pasta de dientes. Ajá. Es la mezcla casera de pasta de dientes y el enjuague bucal. Esto para limpiarse los dientes. ¿Qué tal, doctor? O sea, el enjuague bucal... ¿Podría funcionar? Absolutamente. Entonces, el enjuague bucal y la pasta de dientes, en el fondo, apuntan a entregar flúor, que ayuda mucho a fortalecer el esmalte. Y además, el enjuague bucal, ya sea que tenga flúor o algún otro medicamento que haga una mejor higiene para la encía, potencia la salud bucal. Ahora, no va a entregar ningún otro elemento que no sea por separado la pasta y el enjuague. O sea, hacerlo junto, separado, no tiene ninguna diferencia. Ninguna. Ya, perfecto. No es que tenga que cumplir una función aparte del enjuague bucal al momento de después de acerillarme los dientes. Junto no hay problema. Lo que pasa es que hay otro tema que es muy importante. Ya. No sabemos cuál es ese enjuague bucal. Bueno, en este caso sí sale la publicidad. Pero en la mayoría de los enjuague bucal, hoy día usted va al supermercado, a la farmacia y encuentra 20, 30. ¿Cuál compro? ¿Por qué compro este? ¿Por qué? ¿Por qué me gustó? ¿Por qué está en oferta? Entonces, es súper importante que el odontólogo le recomiende a cada paciente el enjuague que necesita. Porque la salud bucal tiene un potencial genético tremendo. Genéticamente estamos determinados para ser más propensos a tener caries o tener enfermedades periodontales. ¿Quién es el que determina eso? El odontólogo. Es el que lo conoce. Entonces, dice, usted, Prisci, por ejemplo, va a ocupar un enjuague que le proteja su esmalte. Lo tiene muy delicado. O usted tiene mucha enfermedad gingival y por lo tanto va a tener que ocupar. Y son enjuagues totalmente distintos. Mira. Y ingredientes totalmente distintos. ¿Quién es el que encarga eso? El odontólogo. Entonces, ahí yo voy orientado a ocupar un enjuague que me va a aportar en mi cuidado. Ya, pero es que ahí hay un problema. Porque, por ejemplo, en la salud bucal. En Chile tenemos una tremenda deficiencia. De hecho, para acceder a una consulta con un odontólogo en el sistema de salud público, pueden demorar 700 días. Imagínese, casi dos años. Sí. Esperando a que le den ese consejo. Se cayó el diente a la persona. Sí. No, efectivamente. Lamentablemente se lo sacan. Que es peor aún, porque como el paciente no tiene recursos para hacerse una endodoncia o un tratamiento de conducto, el paciente le duele. No tiene otra alternativa que ir al servicio público de urgencia, que todos hemos pasado por ahí. Y tenemos que hacer extracciones, que son muy económicas, pero que finalmente le estoy dañando la salud al paciente. Ya, doctor. Mira, es que me encantó esta mandíbula. No, este cepillo. ¿Qué hacemos? Ya. Aprendamos desde lo más básico, porque es así como en algún minuto nos enseñaron en el colegio. Soy su asistente. Estos dientes están perfectos. ¿Quién los quisiera? Ya. ¿Qué es lo que tengo que saber aquí? ¿Cuál es el correcto cepillado? Porque hay veces que la gente además utiliza cepillos que son tan duros que le rompen las encinas. Vamos a dar entonces un par de tips que son, creo, fundamentales. Eso. Primero que todo, el cepillo. El cepillo que todos recomendamos hoy es un cepillo suave. Siempre suave. Ni mediano ni duro. La mayoría de los pacientes me dicen, es que no siento que me limpie. Y siempre les doy el mismo ejemplo. La placa bacteriana que se deposita sobre los dientes y la encía, y que es finalmente la que genera las enfermedades, es un biofil de saliva. Así se define. Ya. Por lo tanto, si yo le paso el dedo, el dedo se sale. No sé, cuando éramos chicos, me acuerdo que llamamos campamentos de scout, y nos pasábamos el dedo con pasta de dientes porque no llamamos cepillado. Eso ayuda. Aquí ya no se forme. Ahora, lo ideal es el cepillo porque arrastra, arrastra mucho más placa bacteriana que se enfrente. Hagamos un ejercicio aquí bien práctico. Ya mira, por ejemplo, Maca, ven a mostrarme tú cómo te cepillas los dientes, porque yo estoy segura que todos nos cepillamos de manera distinta. Ya. Bueno, yo se lo he preguntado varias veces a mi dentista. Ya, pero de verdad, ¿cómo lo haces? No, es que... Imagina que está a tu boca. El típico error, creo yo, doctor, y usted me puede ratificar, es que uno se limpia así. No, pero tiene que ser al revés, pues, Maca. Si tú te metes así el cepillo. Es que yo soy... Por el cuello, claro. Soy zurdita. Ya. Soy zurdita. Hagamos la forma súper real. Es así. Pero en realidad, yo he aprendido, ¿se ve? He aprendido porque el dentista me dijo que hay que hacerlo así. ¿Está bien, doctor? Sí. No diga nada, doctor. No diga nada. En vez de hacerlo así... ¿Y los de adelante cómo? Los de adelante igual. Es así. Ya. El de abajo es así también. En el fondo, no poner, o sea, confrontar de esta manera el cepillo, sino que hacerlo así. Y la verdad que es suave y tomarse el tiempo de hacer. Ya, ¿y tu cepillo es suave o duro? Es suave. Ya, Jairo Valdés, venga para acá. Lo primero que hago yo, doctor, es que cuando echo la pasta, me gusta como tener harta pasta en la boca. Entonces, primero hago esto. Perdón. ¿Qué cámara hay? Aquí echamos para la tele, Jairo. Perdón, se me olvida. Primero hago esto. Entonces, cuando hago eso... Espérame. Déjame terminar. No sé, sí. Cuando hago esto... Arte por los dientes de adelante. Sí. Por los dientes de adelante. Entonces, genero arte, espuma. Y cuando ya tengo arte, espuma de pasta de dientes que me gusta. De arriba... Todos mis dientes. Ya. Diente por diente, doctor. Ya, eso. Clarisa Muñoz. No, pues después nos va a decir quién se cepillaba mejor. ¿Quién es suave? Partimos desde lo más básico a lo básico. Atención, porque esto es parte de la preocupación que tenemos por la salud bucal en Chile. Salud dental, salud bucal. Yo parto de atrás. ¿Ya? Con la boca cerrada. Ahora cierra la boca. Cierra la boca. Sí, así. Ay, perdón, perdón. Esa boca, cierra esa boca. Ahí, chup, chup, chup. De arriba hacia abajo. Por ahí, chup, chup, chup. Después, ahí los... Después, ahora se abro la boca. ¿Ya? Y ahí por dentro y por dentro. ¿Y te hace así? Y por ahí, sí. Ah, sí, porque yo hago algo así que... Tengo como una obsesión. Mire, así lo hago yo, doctor. ¿Boca cerrada primero? Ya. ¿O va abierta al tiro? No, hacia las muelas. Entonces yo... Abre la boca. Primero, todas las muelas aquí, aquí, aquí. Después, ya, cerrada, también. Así, así, así. Así lo hago. Ya. Ya, y después, abra, abra la boca. Y yo hago así, así. Perfecto. Y esta cosa como que me obsesiona un poco. Porque siento que atrás como que me cuesta mucho. Como en las últimas muelas. Y ahí como que me concentro más que incluso en lo de adelante. Perfecto. Ya, ¿quién lo hace mejor? La verdad, y como muy importante... Bueno, y no hablamos de la frecuencia, que también es súper importante. No, siempre después de comer, doctor. Es que no todo el mundo lo hace. Ojalá todo el mundo. Si lo hiciéramos todos después de comer, no habría enfermedad bucal en Chile. Pero en general, la mayoría de la gente, la frecuencia es una o dos veces al día. Eso es lo real en Chile. El 90%. Y en la mañana y antes de dormir. La mañana y en el de la noche. ¿Y cuál es el cepillado más importante? El de la mañana. O el de la noche. El de la noche. El de la noche. ¿En serio? ¿Por qué? Porque la lengua, mientras nosotros hablamos y estamos comiendo, la lengua es un limpiador natural. Cada vez que nosotros no nos damos cuenta, estamos limpiando. Pero durante la noche estamos dormidos, la lengua no se mueve, disminuye el flujo salival. Eso es lo que tienen las inmunoglobulinas, que también nos protegen de las bacterias que producen las caries. Por lo tanto, todo lo que comimos en la noche y no me lavo los dientes, va a estar descomponiéndose. Va a estar generando ácidos y esos ácidos atacan el esmalte. Por lo tanto, el cepillado más importante siempre es el de la noche. Ahora, volviendo a la frecuencia. Diga, ¿quién lo hizo peor? Es que hay un punto que es muy importante. Me llama la atención que en general todos parten por los dientes y boca cerrada. Yo también parto siempre por boca abierta y es como lo hago yo. Directo a los molares. Los molares son con los que masticamos y tienen surco, donde se acumula mucho más placa bacteriana. Los dientes son lisos, por lo tanto, que se acumule placa bacteriana es muy raro. Tener caries en los dientes anteriores es muy raro. Siempre están en los molares. Por lo tanto, donde yo tengo que hacer más hincapié en la higiene es en los molares. Con la seda dental, que también es un... no lo hemos conversado. La seda dental es fundamental en el tema de la higiene. Hay algo de eso. Todavía no dice quién lo hizo mejor o peor. Y ese es otro punto. Existen al menos... Existen al menos 10 técnicas que tienen nombre. Por ejemplo, la técnica que ocupó Maca, que ella se llama técnica de BAS. Y esa técnica está descrita para los pacientes que tienen mucha sensibilidad. Por lo tanto, ella, por eso apunta a las cerdas, no hacia el cuello del diente, sino hacia abajo, para evitar que la encía se retraiga. Cuando se retrae la encía, es el tipo que se dice, tengo sensibilidad. Me duele todo con el agua helada, con el hielo... Bueno, esa técnica evita que la encía se recoja. Por eso el cepillo, en vez de ir hacia arriba, va hacia abajo, para no dañar la encía, que es muy delgada. Y ahí se puede producir también un problema roja. Una recesión gingival es un problema, es una enfermedad. Y es cuando se recoge la encía y está siempre roja. Es que eso es otra cosa. Cuando está roja es porque hay una enfermedad que se llama gingivitis. Inflamación, sangramiento, dolor, mal olor. ¿Eso no es una urgencia? Es urgencia cuando el dolor no me permite manejarlo. Ya. Y por lo tanto, tengo que acudir de urgencia, porque necesito que me solucione el dolor. No es urgencia cuando no duele, pero sí sangra, pero requiere tratamiento. Y ese tratamiento solo lo puede hacer el odontólogo con distintos aparatos. Ya, oiga, es que nos han llegado muchas preguntas. ¿Respondamos aquí? Bueno. Mire, la vamos a... Eh, ah, discuto ya leer la gráfica, pero ya la habían visto. Buenas tardes. Consulta, ¿cuánto tiempo puedo usar un cepillo de dientes? Y si uso un enjuague bucal comprado al azar, ¿puedo dañar más mi dentadura? Perfecto. En relación al enjuague bucal, no. Puede ocupar cualquier enjuague bucal, salvo... Bueno, en general lo que uno compra en el supermercado sin receta médica, no le van a dañar. Lo que pasa es que no le va a aportar si no es la enfermedad más prevalente que usted puede tener. Ya. Pero puede usar cualquiera y no le va a dañar nunca. Ya. En el segundo, ¿cuánto tiempo usar un cepillo de dientes? Es muy relativo, porque depende mucho de la fuerza de cada paciente que tan... Un poquito lo deslizamos. El cepillado tiene que ser súper suave. El cepillado, cuando yo lo escucho, cuando mi señor se está lavando los dientes y yo le escucho el baño, es como más despacio, más despacio. No se tiene que... No se tiene que escuchar. Porque, insisto, el biofilm de saliva es muy delgado. Usted hace así y ya salió. No es necesario aplicar presión. Cada vez... Pero la seda dental es importante... Fundamental. ¿Siempre en todos los cepillados? Siempre. ¿O puede ser una vez? No en todos los cepillados, porque mucha gente... La verdad, la gente no lo haría, pero idealmente hacerlo todas las noches. Porque, vuelvo a repetir, en la noche es cuando quedan los restos de placa bacteriana y alimento entre los dientes que van a generar ácido para las bacterias. Ya, doctor, mire, hay otra. Otra pregunta. Dice, doctor, hace un año me coloqué implantes dentales. Tres. Ya. Tengo diabetes. Mi pregunta, ¿puedo fumar? Lo que pasa es que la osointegración de los implantes, en teoría, es para toda la vida, pero se ven afectados por las mismas enfermedades que los dientes naturales. Ejemplo, la periodontitis. El fumar siempre es un riesgo para los pacientes periodontalmente. ¿Qué le puede pasar? Se le pueden caer los implantes. Pero no solamente por el fumar, sino que el fumar, en el fondo, afecta a los pacientes que tienen enfermedad periodontal y que, si además es diabético, incrementa mayor la posibilidad de pérdida de piezas dentales. Y entonces, responda, ¿le puedo fumar? No, ojalá que no, y no solamente por sus dientes, por su corazón, por su boca, por todo. El fumar es definitivamente mal. Sería muy raro, además, doctor, que hubiese dicho, sí, fume. Cierto. Un momento épico en la televisión para los fumadores. ¿Le puedo preguntar algo, doctor? ¿Es mito o realidad que hay unos chicles que te limpian los dientes? Por ejemplo, si yo no alcanzo a lavar los dientes, me como este chicle y como que limpia mi dentadura. O comerse una manzana. También, yo no había escuchado comerse una manzana, si no tenía cómo lavarme los dientes. No, la manzana es un mito que ya está desterrado porque la manzana, si bien es cierto, limpia al ir comiendo, el problema es que es pura azúcar. Y ese azúcar va a quedar entre medio de los dientes, sobre todo cuando queda la cascarita y después como que uno dice, ah, yo de la noche llego y me saco, porque uno no anda generalmente con cea dental en la mochila. Y eso va generando. Y es, la carie no se forma en un día, una carie toma meses por formarse, entonces es de a poco. Y el chicle sí, efectivamente existen. Chicles, hoy día venden con medicamentos, con silicor, clorexina, que ayudan a... ¿Es lo mismo que lavarse los dientes? No, no es lo mismo, pero entre no lavárselos y comer el chicle, perfecto. Ya, después yo le quiero preguntar a la Clarisa porque tiene una experiencia además con su hijo y eso es muy importante, que hay muchas personas que no saben, porque tú lo llevaste chiquitito, Clarisa, para que le protegiera los dientes. Sí, lo que pasa es que a los 6 años empieza a funcionar el plan auge para los niños, entonces uno lo lleva y es todo gratis. O sea, si tu hijo tiene un problema más grande, también lo cubre todo el auge, ¿no es cierto, doctor? Sí, no sé bien porque obviamente no es mi target de edad, pero sé que el auge cubre ciertas edades, dentro de eso los niños, y que hacen una fluoración y hacen un sellado de todas las piezas dentarias. Lo que no sé es cuándo cubre, que me da la impresión que no, porque es el problema, que después los papás, por muchos padres, por temas económicos, no lo pueden llevar después a los 13, 14, 15. Y es ahí donde se produce el principal problema de la salud bucal en Chile, porque los niños, ya preadolescentes, no se quieren lavar los dientes, comen mucho más azúcar, galletas en el colegio, y por eso también la alimentación que les enviamos al colegio es fundamental. Uy, ya le voy a esta pregunta.